El capítulo de esta semana se titula Asumir la responsabilidad, en la mini historia de la portada vemos a Yamato enterándose que varias de las empleadas de una tienda de soba han desaparecido, iniciamos el capítulo con Oimu y Kashi contando que después de lo de Water Seven fueron a Little Garden a buscar a sus capitanes, pero estos estaban enfrentándose solo con sus puños, lo cual es un problema cuando se intenta tener un duelo a muerte, por lo que Dory y Brogy volvieron con Oimu y Kashi solo para conseguir armas, así que su duelo aún continúa, Bonnie se encuentra muy feliz de al fin poder navegar junto a Kuma y de que ambos han podido alcanzar el horizonte juntos. Vemos un pequeño flashback en la isla Gartel de hace un mes, en donde Bartolomeo quema la bandera de Shanks, en el presente los piratas de Bartolomeo fueron vencidos por Shanks y su tripulación, Shanks le dice que muchas tripulaciones e islas confían en su bandera y si deja pasar este incidente las personas perderán fe en ella y sus amigos y aliados se convertirán en objetivos, Bartolomeo se disculpa y dice que todo fue un montón de error, uno de los nakamas de Shanks le da a Bartolomeo una botella con un veneno mortal y le pide que se lo dé a Luffy, Bartolomeo sin pensarlo toma el veneno y lo bebe, para luego gritar que Luffy no tiene nada que ver en todo eso y que él solo estaba tratando de impresionar a un emperador, cuando ya se ha resignado a morir se da cuenta que el veneno era falso, lo siguiente que vemos es a Bartolomeo y a su tripulación en su barco, contentos porque los dejaron escapar, mientras que Bartolomeo dice que pensó que los emperadores eran despiadados, pero que Shanks fue más blando de lo que esperaba, mientras tanto Ben Beckman le pregunta a Shanks por qué sonríe, él le contesta que es difícil no reír por alguien tan dedicado a Luffy y a Sob le pide a Shanks que se haga a un lado para luego decir que aún necesitan darles una lección para de un solo disparo destruir su barco, el narrador menciona que aquel día en la isla Gartel el barco del Bartolomeo fue hundido pero no se sabe si hubo algún sobreviviente, en Hashinosu la isla pirata vemos a Barba Negra molesto con Avalo Pizarro por dejar escapar a Kobe y también por dejar escapar a Moria, Barba Negra se alegra de que la moral de sus subordinados está en aumento y también de enterarse de que Kusan logró capturar a Garb, el cual menciona es un buen reemplazo para Kobe y además también lograron capturar a la chica de tres ojos, Barba Negra se comunica con Lafitte el cual se encuentra en Umit, un barco de envíos de la marina, Lafitte le dice que los revolucionarios han estado deteniendo los barcos que envían los distintos reinos con suministros y también destruyendo las bóndolas de Redport que suben los suministros hacia Mary Joyce, mientras tanto Katarina Devon y Van Augur finalmente llegan a Hashinosu y llevan consigo a Caribou, el cual se asusta con el aspecto de Avalo Pizarro. Volvemos al barco de los gigantes, donde todos despiertan después de aparentemente haber quedado inconscientes por haber bebido mucho, rápidamente notan que el Sony ha desaparecido junto con Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, Nami y Chopper, escuchamos como alguien llama a Nami y le pide que se despierte, cuando esta abre los ojos se encuentra vestida como vikinga y en una habitación parecida a un castillo hecho de legos, siendo este el final del capítulo, así que comencemos con el análisis, uno de los gigantes menciona que la bebida que están tomando es ajenjo o absenta, también conocida como hada verde, la cual puede hacerte alucinar, dicha bebida existe en la vida real y también tiene dicho efecto de producir asignaciones, motivo por el cual fue prohibida, no sé si es esta bebida la que provocó el que todos quedaran inconscientes o eso fue provocado por alguien más, en caso de ser ocasionado por alguien más, el primer sospechoso es la persona que aparentemente estaba esperándolos en la costa de Elbaf, si bien no se sabe quién es esta persona, entre los muchos nombres que se barajan están Scoper Gaban, Chiki, Odín y el príncipe Loki, también es curioso que los muyigwaras que desaparecieron son todos los que conocieron a Vivi y se dibujaron un naikis durante el arco de Arabasta, no sé si esto tendrá algún tipo de relevancia o no, vemos que Nami es despertada por alguien, pero cuando ésta se levanta no hay nadie a su alrededor, está despierta en lo que parece un castillo hecho por Legos, como dije antes la bebida que tomaron causa alucinaciones y no sé si esto es real o algo que está alucinando a Nami, pero me parece curioso que esté en un castillo de Legos, los cuales son originarios de Escandinavia igual que los vikingos, ahora hablemos de lo sucedido entre Shanks y Bartolomeo, siempre me parecían chistosas las suposiciones que hacían las personas sobre cómo resultaría un enfrentamiento entre estos dos personajes y ahora finalmente vemos qué es lo que pasaría, básicamente la derrota de Bartolomeo, actualmente sabemos que el haki de rey en un nivel muy avanzado puede anular habilidades de fruta, lo vemos cuando Emmet usó el haki de Joy Boy contra el Gorosei y también con el mismo Shanks cuando usó haki del rey contra Aramaki y éste pierde su transformación, es fácil suponer que lo mismo pasó con Bartolomeo y su habilidad, las acciones de Shanks en contra de Bartolomeo creo que queda muy en claro que son más por una cuestión del posible daño a su reputación que pueda causar problemas futuros a sus territorios y a sus aliados y parece que Jasop sabe muy bien eso pues hunde su barco para darles una lección, no sé si Jasop usó algún tipo de munición especial o sólo le disparó a los almacenes de pólvora, por otra parte el narrador especifica que el barco se hundió y también que no se sabe si hay sobrevivientes, lo que en efecto me hace pensar que si hay sobrevivientes, ahora hablemos de la situación de Garp, parece que Barba Negra la usará como reemplazo de Kobe para llevar a cabo su plan de convertir Hashinozu en un reino aliado del gobierno mundial, también la situación de Garp recuerda a la que vivió Ace y me pregunto si todo esto terminará desencadenando una guerra pues no dudo que Luffy intente rescatarlo en caso de enterarse, si no le importó intentar rescatar a Ace aún sabiendo que éste era orgulloso no creo que le importe el que su abuelo sea un marín, en esta guerra hipotética creo que también se involucrarían los piratas de Big Mom tratando de rescatar a Puddin, Sword, la división de la marina en la que se encuentra Kobe y no sé si los revolucionarios terminan involucrándose, pues me llama la atención de que Barba Negra esté vigilando las operaciones de los revolucionarios y es que hace mucho tiempo cuando se dio el supuesto enfrentamiento entre revolucionarios y piratas de Kurohige hubo una teoría que decía que lo que en realidad sucedió fue que hubo una especie de alianza entre ambos bandos pero bueno seguramente todo este asunto de Garp termine desencadenando algo grande como pasó con Ace y eso es todo de mi parte, sin nada más que decir yo fui Lemon y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!